La rima, la dedo, ¿no? Porque él no sabe que la clavo yo Mientras hago el freestyle Cada vez que vengo le pico como un artista Sabes que la clavo, no somos alquimistas Aunque no tenga fluidez Yo te la muestro con fluidez Cada vez que la aplicamos una y otra vez A la hora de sembrar entonación Si ya hablamos de flow, a mí me dicen el cabrón El cabrón, pero vengo slow Mira cómo rimo, no me dicen KO Pero estás KO Cada vez que rimo slow Sabes que la clavo, zapado, este es my bro Slow, pa, cuando, pa, caminando por la rima Yo, yo, yo Quienes entrar sin mentir Sin nombrar a ese gil Con el estilo descansamos O dejar de existir Esos niggas quieren tirar y esconder la mano Observamos, analizamos, los crucificamos Yo, 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 yo Yo, yo, yo Tomen asiento, voy a contar una historia de uniones, nuevo lazo que en mi vida se formaron Golpes en el camino, toda una trayectoria, under con estilo es lo que representamos Esto comienza ya por 2017, estaba mal acompañado por cierta gente Aunque no lo sabía, pero igual lo presentía, solo esperaba con la realidad Chocar de frente, acusaciones y maltratos me hicieron cambiar de mira Todos muy bien sabemos hasta donde aguantamos Y en los momentos críticos es donde explotamos, vale la pena, amistad con gente que solo discrimina Punto y aparte que se la coman y punto, empecé con un nuevo grupo llamado Los Puctos Y es junto a ellos donde ampliaría mi vista de un siempre freestyle a querer ser un artista Ansiosos por escribir y para poder sonar, hicimos un buen beef con entrar sin mencionar Cuando nos sentimos seguros para poder subir, fue lanzado el memorable infame de Marri Trabajando en equipo durante un largo tiempo, juntamos tres estilos uniendo los multiversos Escribo lo que siento y siento lo que escribo sin linaje azul Te cuento lo que vivo, no me privo de la escritura, solo me sale de adentro Pa' demostrar que mis letras tienen más sentimiento No rezo a deidades, no creo en lo espiritual, sin Gucci ni Supreme no me importa el material Conecto palabras, palabras, allá te mando, mando, mino, las vocales, las vocales Cierro a varios y sin mirar sus caras, un misil pa' tus panas No sabía que mis había, a ustedes los callaban Ante mi ritmo constante, tiro pa'lante, ritmo tranquilo, me sale feroz Estilo elegante que nadie lo pare, pidieron, las técnicas te las trajo, creo Causar de comodidad, con solo mi presencia, primera ley del karma, causa y consecuencia Esto es storytelling, aclaro, no, es un beef Si dije que lo dejé de lado, entonces va a ser así De tecnic el vocero, vociferando a los gigantes Vos solotanos un micro, reventamos los parlantes Me voy despidiendo sin nada que lamentar El pasado pisado, un reinicio mental Soy un mensajero más, de toda esta tropa, alter ego AKA, soy Crow SSJ Putos Crew Por favor, no tantoopedos más, esperamos Un espíritu queforce varios tejidos Porque cuando hago dos médicos no son sipes Mis justos camas de ch煎 ¡Nos vemos! Gracias.